Terminó asesinado por gente incluso que era de su propio entorno, que asqueado de tantos crímenes y tantos robos, decidieron quitar de medio esa bestia. Bueno, señores, y sigue, hoy hubo en el informe de hoy 23 muertos más del COVID y 1.802 nuevos contagiados. Pero se produjeron 5 muertes por dengue en la sursa. Señores, una masacre lo que está ocurriendo en este país. Señores, el sistema de salud dominicano está colapsando, se está muriendo la gente. Hay un verdadero desbordamiento. Y hay una serie de... Y entonces usted le agrega eso, la violencia. Se está muriendo gente por el COVID, mucha. Se está muriendo gente por el dengue. Se está muriendo gente que lo matan, la violencia entronizada en la sociedad dominicana. Se están muriendo mucha gente por los accidentes de tránsito. Es una locura lo que está ocurriendo en este país. Es algo de novela. Es algo de novela lo que está ocurriendo en República Dominicana. ¡Alarmante! ¡Alarmante! Un sistema de salud colapsado. Esto ha sido un mes trágico. Así como el 2020 es un año para uno no querer recordarlo jamás. Este mes de enero, que concluye el domingo, le quedan dos días todavía. Concluye el domingo. Ha sido un mes sumamente trágico en República Dominicana. Ciento y pico de muertos en este mes. O sea, ciento y pico de muertos. No, doscientos y pico de muertos en este mes. Y en los últimos dos días, cuarenta y siete muertos, señores. Una cosa... Solamente por el COVID. Y cuidado intensivo aumentando los internos. Y la cama estrechándose cada día más ocupando cama en los hospitales y clínicas por esta jodida vaina de este COVID. Que ahora entonces, hay hasta cuestionamiento de la vacuna. La vacuna que se contrataron, 10 millones, ahora está siendo cuestionada en Europa. Su efectividad. Y están siendo cuestionadas porque ha habido retraso en la entrega a países que son ricos. Imagínense nosotros que somos pobres. Si podrán entregar esa vacuna en la fecha que ellos han establecido. Hay todo un estado de nerviosismo y de incredulidad y de expectativa sobre lo que pueda ocurrir. Verdaderamente, señores. A eso se agrega. Sale un trabajo hoy. La deuda pública global se dispara al máximo. Oigan esto. Nunca se había visto desde la Segunda Guerra Mundial como la deuda pública del mundo se ha disparado en una forma alarmante. Y ya yo he hablado de la República Dominicana en términos de endeudamiento que realmente es preocupante este endeudamiento porque eso arruina a los pueblos y después esas deudas como ya lo hemos dicho en otras ocasiones le crean sufrimiento a los pueblos mucho sufrimiento porque esas deudas se cobran entonces con grandes impuestos con todo más caro las comidas caras los servicios caros entonces el presupuesto de la familia se achica porque entonces usted tiene que buscar más dinero para comprar lo mismo que usted compra porque todo se encarece porque entonces para pagar esas deudas hay que elevar los impuestos para pagar esas deudas ¿y quiénes son los que más sufren? los más pobres son un axioma que no se equivoca una crisis económica fuerte la sufren los más pobres porque incluso hay un poco económico poderoso que con la crisis aumentan más sus fortunas sus capitales porque como he dicho tantas repetidas veces estamos viviendo un capitalismo salvaje neoliberal donde no importa el ser humano lo que importa es la ganancia ¿cuánto yo me voy a ganar? no importa si el ser humano se va a pique se muere si tiene salud no, no eso no importa es la ganancia la solidaridad se pierde lo he dicho muchas veces porque este es un capitalismo salvaje definido incluso por el Papa Juan Pablo II de lo brutal que es ese capital en términos de la inequidad social de la falta de solidaridad humana de sensibilidad humana se pierde toda la sensibilidad se piensa solamente en la ganancia el ser humano pasa a ser un objeto más y entonces estamos viviendo una cosa que que tenebrosa señores sumamente tenebrosa eh mira lo que sale hoy hoy sale un trabajo miren esto de Kebani por ejemplo esto no ha puesto un saludo a Tunto Mena mi hermano Tunto Mena que está en sintonía y mi amigo de allá del Tejar eh y que están en sintonía con este programa Tunto saludo hermano pero miren esto eh dice Kebani eh se aumenta se desborda mírenlo aquí se desborda la venta de bebidas alcohólicas con motivo del toque de queda mirenlo ahí porque que resulta señor y me decía un empresario prestante miren 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 eso en Bani la gente rompiendo porque anda hay un estado de estrés de pánico hay un desbordamiento hay e incluso me decía un empresario hoy que recibe muchos informes de seguridad y de y de esos asuntos que la droga se ha estado vendiendo como nunca y me dio unos datos tenebrosos de que eh es un hombre que tiene amplio negocio y que unos tipos unos tipos le plantearon abiertamente así porque oye hay hay que han perdido no